...plata, Liz Carton en Ubero Alto, en Macau. Acabamos de anunciar el W en Ubero Alto con la familia Rey Dieghe y acabamos de anunciar el hotel Semit, que es por Illustrated en Cap Cana. Nuevas marcas van a República Dominicana y queda evidenciado que la Feria Fitur es la feria más importante del mundo en turismo y que es totalmente rentable que la República Dominicana participe. 3.665 millones de dólares y inversiones que inician en el 23 de manera inmediata 1.645 millones de dólares. Ese es el resultado a lo que va del día de hoy y me gustaría que se comunique. Fitur, República Dominicana, anuncia inversiones por 3.645 millones de dólares. Un éxito total y aún no hemos logrado. Muchísimas gracias a todos. ¡Guau!